hola yo soy dj solito2 hago este video por el motivo de mi segundo año de estar en youtube como lo hice el año anterior como ustedes saben traigo el año pasado traje noticias nuevas que pueden descargar ya mi mezcla ya podían descargarlo ahora este año la noticia se puede decir buena es que va a ser que ya no voy a ser dj solito2 sino que ahora voy a ser dj titi algunas personas ya sabían que también me llamaba dj titi algunos no bueno así yo también voy a hacer ahora dj titi desafortunadamente pues el nombre del canal de youtube no se puede cambiar sino que nada más se puede cambiar lo que es el nombre pero del usuario de la persona y aquí ya le puse dj titi y ya cambie como pueden observar ya cambié mi tapiz mi skin mi imagen de fondo del canal ya lo cambié y también ya cambié la imagen del usuario que aquí está ahora si es así también va a ser mi nueva forma de grabar mis mezclas les dejé o les hice un pequeño vídeo de cómo voy a ser mi nuevo cómo va a ser mi nueva forma de grabar mis mezclas veámoslo por favor hola yo soy dj solito 2 y como ustedes saben esta es mi nueva forma de grabar mis mezclas o hola yo soy dj solito 2 y como ustedes saben esta es mi nueva forma de grabar mis mezclas o esta también es otra forma de grabar mis mezclas la última que hice fue electrónica en español bueno pues como ya lo he estado comentando ya cumplí dos años de estar en youtube y pues por lo tanto voy a cambiar mi nueva forma de grabar mis mezclas y esta va a ser la nueva forma de grabar mis mezclas bueno esta es la nueva forma de grabar mis mezclas en este vídeo mi nueva mezcla no voy a poder enseñar mi nueva forma porque va a ser un dueto con DJ Chris pero en el siguiente vídeo ya van a ver mi nueva forma porque también este voy a cambiar este un poco la nueva forma además de esta voy a también grabar voy a grabar un poco diferente mis mezclas pero así me van a poder ver o si no también así esta también es otra forma de grabar mis mezclas pero como que me gusta más la otra así que vamos a regresar al anterior sal esta va a ser mi nueva forma de grabar mis mezclas este también ya tengo mi playera no sé si la pueden ver este es de modelo las demás ya se ven sin esto nada más será el cuadro la cara será el logo ya sin esto sin el de acá si alguien lo quiere pues mandame un mensaje y nos ponemos de acuerdo para mandártela a tu casa bueno si es que eres de México esta es mi playera atrás en la etiqueta hay un logotipo para que se vea que si es de DJ Titi ya que ahora voy a ser DJ Titi y pues bueno me despido yo soy DJ Titi nos vemos y continuemos bueno ese es el video este y así también va a ser mi nueva forma en este video en la nueva mezcla no lo voy a no voy a poder mostrar porque como ya dije es un dueto con DJ Chris que este DJ es un DJ de Francia es este DJ a cual le mando un saludo que pues se interesó por lo que hice con mi primer dueto que es DJ con DJ Memo y DJ Águila a cual si esta viendo esto le mando un saludo y pues me envió la solicitud de este amigo DJ Chris que por que no hacer un dueto de los camaras vamos a hacerlo y pues a ver que tal pero ya en el siguiente video ya voy a hacer mi nueva forma de grabar mis mezclas que ahí les traigo una pequeña sorpresita también una pequeña mala noticia bueno para algunos para algunos no es que pues voy a grabar bueno voy a voy a eliminar este estos videos con los que apenas iniciaba como por ejemplo esos los que apenas empezaba a subir y que pues no tuvieron mucho éxito los voy a eliminar bueno por qué pues porque para que ya no ocupen espacio y para que ese espacio lo tengan otros videos que serán las mezclas mías que ya trataré de mejorarlas para que ustedes se suscriban y pues muchas gracias a mis 347 suscriptores que es mucho para mi aunque ya se que bueno para algunas personas no es muy poco pero para mi es suficiente porque porque ya que no soy un dj profesional no soy un dj conocido este pero pues bien ya tengo 347 suscriptores cuando aquí en mi primer año que hice este video de mi primer año en youtube solamente tenía 104 perdón 104 suscriptores y 17 amigos y pues bueno aquí ya tengo más de los dobles de suscriptores y más de los triples de amigos que ahora ya son 347 suscriptores y 345 amigos que aquí les traigo unas imágenes de que las personas que me envían las solicitudes de amigos estos son unos de los más recientes de los pasados no les puede tomar imágenes pero bueno aquí están unas fotos bueno unas imágenes y pues otra noticia también que traigo en este año es que voy a cambiar bueno ya va a ser así mis mezclas ya van a salir así esta ya va a ser la imagen de la carátula se podría decir mi logo aquí en el nombre del cantante ya sería ya sería DJ Titi en el nombre de la canción ya sería bueno aquí yo le puse electro house pero ya tendría otro nombre aquí nomás le puse de ejemplo electro house y aquí en el nombre del disco iría DJ no perdón iría solito 2 ¿por qué solito 2? pues conservando el nombre de usuario de mi canal de youtube así le voy a poner solito 2 para que no para que no digan que ya me olvide de este nombre pues bueno así ya va a ser y otra noticia también es que estoy pidiendo unas fotos de unas chavas para que las que quieran salir en algunas mezclas niñas se pueden tomar una foto no la quiero erótica no la quiero sexy ni nada de eso así como esta chava modelando posando vaya divirtiéndose que sea que sea divertido para ella y pues así le puse DJ solito 2 y si ustedes chicas también este están viendo este video también pueden mandar su foto este me la pueden agregar a mi facebook que también este es este y ya le puse bueno ya le cambie de nombre también a mi página de face ya es djtt-solito2 ¿por qué solito 2? repito por el mismo por el nombre del canal de youtube para conservarlo y djtt pues ya que voy a hacer de ahora en adelante si ya me voy a poner djtt para algunas personas ya sabía para algunas no pero bueno si quieren agregan aquí las chicas que quieran salir en una mezcla mía y si van a salir pero por favor espero que hayan respuestas y también de los chicos si quieren este de los cuates si quieren salir en una mezcla mía pues cámara pero este pero mandenme un video suyo bailando ya sea tectonic este electric house cosas así bailando chidas para ponerlas en un video mío de una mezcla que si este espero que haya respuestas y las subo pues bueno creo que esas son todas las noticias que traigo ahora ya son djtt espero que les haya gustado y gracias a los 347 suscriptores muchas gracias ya que como les digo no soy tan famoso tan popular ni tan profesional y vaya ya tengo 347 suscriptores y espero que para el año próximo sea más de lo doble de 347 suscriptores como en este año que ya son más de 104 suscriptores ya es lo doble de eso muchas gracias a todos gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima bye